Con todo el distrito de Santiago de Cao, un poquito para explicarte el caso de mi hijo es que desde el mes de marzo viene padeciendo con esta enfermedad, lo cual hace unas semanas atrás ha vuelto con más fuerza esta enfermedad, que se paga a sus pulmones y pues sabemos que este tratamiento es de mucho gasto, la realidad, por eso decirle a todos los distintos de Santiago de Cao, Santiago de Cao, Malca, Chiquitois, aquí Cartabio propio, sabemos que nadie estamos libres de verdad, estamos libres de una enfermedad, agradecer de antemano su colaboración porque sabemos como hiciese un por mí mañana será por otros. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene? El diagnóstico que mi hijo lo habían detectado es que tiene sus pulmones, se le parece como cáncer y un poco en su cerebro, es el tema que dio el diagnóstico del doctor y eso se está tratando. ¿A raíz de qué sucedió todo eso? Lo que pasó es que un poquito, un poquito delicado las cosas que está pasando mi hijo, ¿no? Esta enfermedad se le llama la metástase, en lo cual ha perjudicado sus pulmones y ha llegado a su cerebro, ¿no? Sí, a ese centro médico que se le llama el IREN, ¿no? Donde son especialistas en lo que es el tema de la realidad del cáncer. Ahora, ahorita que estamos en esto, no puedo decirte la cantidad, ¿no? Pero sí se gasta, sí se gasta porque es llevarlo casi todos los días, de munes a viernes en carrera, ¿no? Ya sabes la carrera, no está, no está 10, 20 soles, no está 80, a veces 100 soles nos cobran, pero ahí estamos, ¿no? Este, tiene que seguir, si tiene que seguir sus quino terapias, posiblemente mañana nos vamos a, y se va a internar mi hijo. Sí, miren, ante todo, lo primero es dar gracias a Dios. Sabemos que los médicos son limitados, y soy sincero, los médicos son limitados, pero tengo mucha fe, soy evangélico, y que hay un Dios que sí hace milagro. Y gracias a Dios estoy viendo a mi hijo su mejora, su recuperación. Si es un proceso, es un proceso que esto se va a estar llevando a lo que digan los doctores, ¿no? A lo que digan los doctores, ¿cómo va a ser este proceso de su recuperación en lo que es el tema de acá de mi hijo, no? El proyecto que tenemos programado es hacer una teletón para el día 22, junto con un grupo de amigos, acá está una representante, quien va a estar trabajando junto con nosotros y junto a los padres de Eli, para verlo recaudado, sea todo para su mejora de Eli en sí. El día 22, estamos viendo Paracelé al costado de la que es la pérbola de la 24 de junio, es a las 8 de la mañana hasta las, hasta la 1 de la tarde. Sí, en verdad, invitar a la colectividad de Cartabio, sé que todos los cartabinos somos unidos, en verdad, a apoyar a la gente que más lo necesite en estos momentos. En sí, el día de hoy, también, como habrán sabido, vengo de una teletón y he visto buenos resultados, en verdad. Los cartabinos sí somos solidarios y esperemos que sigamos así. Es un grupo de amigos de Eli, quien está sumándose junto a nosotros, junto a los padres, y también sabemos que hay un grupo de la de su papá que también nos va a apoyar. Entonces, no solamente estamos dos ni tres, somos varios grupos que estamos trabajando para esta teletón. Ya, tenemos dos turnos, como se podría decir. Tenemos en la mañana, quien está a cargo, este, CUDA, con el grupo de amigos, y hasta que es hasta 1 de la tarde. A partir de las dos, van a acceder los papás, también, este, en verdad, el lugar no sabría decirles exactamente dónde van a ubicarse los padres, junto a otras personas, que también van a estar en esto de la teletón. Ahí el papá les va a brindar, este, los números de apoyo. Bueno, para decirles, si un grupo de apoyo, por ejemplo, en Banco Interbank, sería el número de cuenta 600-3046-35-6149. Y en BCP, el número es 57-002-70-4157-025. Para cualquier, una llamada, quizás, le puedo dejar mi número de celular, ¿no?, que es el 96-01-46-230. El otro número también que podrían, este, llamarnos es el 42-47-48-321. ¡Gracias! ¡Gracias!